hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a hacer la comunicación de sq lite con unity quiero hacer algunos comentarios acerca de por qué quiero hacer esto uno es porque lo logré hacerlo y me gustaría compartirlo con todos ustedes también para que así como más adelante yo si alguna ocasión lo quisiera volver a hacer poder tener este material y a su vez ustedes también lo tengan y puedan ir teniendo más cosas para sus proyectos que estén realizando yo la verdad me gusta mucho que tengan más interés en mi contenido con mi página de facebook que cuando subí esta información de que había logrado esto vi muchos likes la verdad se los agradezco bastante créanme que me motivó a decir vale lo voy a hacer y ahora es por eso que voy a hacer este vídeo así como que en mi canal de youtube cada vez somos más más gente que se van suscribiendo a mi canal ya somos 70 personas vaya eso para mí es créanme que súper padre y espero que siga creciendo para que esta comunidad vaya arrancando con más proyectos y vaya aprendemos juntos y de la mejor forma igual la verdad si pueden compartir el material que que les doy se los agradecería bastante también quiero dar las gracias a cada una de las personas que me han apoyado con esos la y créanme que esos la ex son muestra de urgen vamos tú puedes vamos quiero más dame me gusta lo que nos estás enseñando tú puedes enséñanos y créanme que eso me me motiva a hacerlo bueno sin más por el momento comencemos primero que nada que vamos a necesitar para todo todo esta comunicación que que vamos a tener primero vamos a descargar el db de browser for ese code en el cual hay ver diferentes versiones para windows de 32 bits 64 para apps portables mac y open source y otras herramientas más aquí hay una información acerca un escrito de cómo está ya funcionando nuestra base de datos y y un filtro acerca de ésta también aquí viene más información de que ssql light que no es lo que es que toda la información que quieran saber aquí está desglosada los enlaces para descargar los proyectos cómo instalarlo si lo quieren hacer en linux en arslinon debian fedora vaya está es libre esa es la parte más interesante que a mí me gustó porque cuando tenemos un proyecto grande a veces decimos en dónde voy a desalojar toda esa forma toda esa información que estoy creando y vaya en una de las de las cosas que nos está proporcionando unity con sql light hacer todo esto bueno esta es una parte lo descargan y lo instalan una vez que ya lo hayan instalado van a tener el instalador algo como éste si están en windows lo voy a abrir y vamos a tener varias varias cosas una nueva base de datos abrir una base de datos el file de archivos y un montón de opciones que la verdad está muy entendible y muy accesible por ejemplo vamos a crear una nueva base de datos y lo voy a guardar en unity projects y ssql asset db ahí había creado una y vamos a ponerle ejemplo data db es un ejemplo de base de datos y nos va a salir todo esto va a decir que como le queremos poner a nuestra tabla pongamos de personas la tabla personas y agregar campos el haití que va a ser no no siempre va a tener algo contenido y nuestro primer de que que es el aire y lo vamos a crear otro campo llamado nombre y de tipo texto y no siempre que tenga algo contenido o sea nunca tenerlo vacía y apellido hasta ahí está bien apellidos apellido igual que sea de el tipo texto y nunca esté nulo y por qué no edad edad no nulo y esos son todos hasta ahí vamos a tener la tabla personas con nuestro id de persona nuestro nombre apellido y edad ponemos ok hemos creado nuestra tabla con esto vamos a a ir a la página es www.sql.org y nos va a salir esta pantalla nosotros vamos a ir al apartado de download ad y aquí nos va a salir todo 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 todos los binarios de windows mac y todas las plataformas que existen hasta la actualidad de con sql right nosotros vamos a a descargar la de la de windows la tools y y lo descargamos y lo descomprimimos una vez que tengamos eso vamos a tener vamos a tener en una carpeta llamada plugins con este archivo monodata punto sql el sql3 y el sql3 y el sql3 si el sql3 si el sql3 lo pueden encontrar hay hay formas para para encontrarlo por ejemplo y ahorita no recordaba la ruta de esto nos vamos a nuestro visual studio si lo tienen con comunicación será más fácil y va a ser a referencias luego a sistema y aquí les da la ruta donde encuentran el archivo es la librería dinámica system en el cual y luego lo ponemos acá y aquí está todas las librerías dinámicas de que podemos usar nosotros como plugins en el cual aquí está la system date para poder trabajar igual si no lo encuentran voy a subir todas las las librerías dinámicas y todo esto todos estos plugins para que puedan trabajar luego una vez que ya tenemos podemos ver que aquí está la base de datos que acabamos de crear la una que ya había creado anteriormente y por último tenemos los una clase padre para poder hacer una conexión vamos a hacer lo siguiente decimos que tenemos una conexión un comando y un render y un query donde vamos a hacer un constructor que diga que hay una conexión a nuestra base de datos y la podamos abrir o bien que si quisiéramos no hacerlo por medio de un constructor hacerlo por este método igual tenemos el de select data que el comando para select data que es un filtro de selección a todos los elementos de la tabla personas y sabemos que en esta ocasión nuestra tabla se llama personas por ende no va a tener ningún conflicto en hacer la búsqueda sino de lo contrario no nos va a mandar nada y aquí podemos observar que si tenemos una persona id es correcto un nombre y un apellido aquí solamente tenemos un apellido y por último no es un apellido materno ese era acerca del otro ejemplo más bien una edad y vamos obteniéndolos para que los muestre esto es lo que hace un filtro y para insertar un nuevo dato vamos a necesitar un id nuestro nombre nuestro apellido paterno y nuestra edad en este caso edad y hago entero y aquí vamos a decir edad punto to string vamos a acomodar esto y vamos a mandarlo a llamar bueno explicaré aquí le estamos mandando el comando SQL a esta variable luego hacemos una conexión de comando a este tipo de variable luego le pasamos el comando que hemos escrito y lo registra a command una vez que ya hemos hecho el escrito del comando le pasamos en render a nuestro comando al render y al render va a estar ejecutando y leyendo cada una de la nuestra información que acabamos de observar en esta tabla y si hay un error nos va a mandar esa excepción igual aquí crea el comando y ejecuta y ejecuta ese comando una vez que ya hayas insertado cada uno de los valores y también tenemos el actualizar la información de personas recuerden que esto si va a funcionar si y solo si su tabla se llama personas sino de lo contrario cambien el nombre les sugiero que escriban por lo regular lo mismo que he escrito yo y por último el de cerrar nuestra base de datos esto es muy importante para que no se queden sesiones abiertas en nuestras bases de datos porque en algunas ocasiones si nosotros estamos abriendo, abriendo, abriendo sesiones la base de datos en algún punto ya no nos va a permitir abrir sesión para poder trabajar en ella entonces hay bases de datos que tienen eso de que de que tienen un número máximo para hacer conexión y si no las hemos acabado todas ya no podremos entrar mucho cuidado eso y con respecto a cuando estamos trabajando con este tipo de de vaya base de datos y vamos a tener como pueden ver aquí tenemos quiero también hacer un énfasis aquí tenemos nuestras librerías que son los plugins que estamos estamos metiendo el monodate .sql lite y el systemdate si esto no lo contiene jamás va a funcionar esta parte tengan mucho cuidado en eso en que no se les vaya a olvidar poner estas librerías una vez que ya hemos realizado este vamos a crear un ejemplo donde este ejemplo lo va a contener el padre de un objeto donde vamos a decir ok créame una base de datos mi base de datos en este caso le vamos a cambiar el nombre voy a ponerle db porque si no no funciona a tener mucho cuidado de ponerle esa terminación si no de lo contrario no funciona se los comento porque a mí me llevo a pasar que no hacía la conexión y me preguntaba por qué vaya y esto es muy importante y cuando haga un el inicio va a crear una nueva base de datos como por medio de la url del archivo este comando es muy interesante porque te da la dirección si estás en la computadora te va a dar la dirección de la carpeta principal en este caso de hasta la carpeta assets en android creo que te manda una carpeta que no recuerdo sinceramente a cuál pero es la principal para que nosotros podamos accesar desde ahí a nuestros carpetas que nosotros hayamos creado igual con las de mac y otro no recuerdo que otras funcionalidades tienen pero igual pueden investigarlo y está muy padre la verdad este comando nos ayuda bastante y como pueden ver el archivo donde tengo el assets si pueden fijarse estoy en el assets y tengo en mi carpeta db es por eso que uso ese comando y luego accesa a mi base de datos que he creado que en este caso mi base de datos como le hemos puesto db es shell para que hagamos conexión y que me seleccione todos los archivos digo toda la información que tenga si no tiene nada no va a mostrar nada y cerrar la conexión esto cuando abrimos cerramos abrimos cerramos eso nunca hay que perdón eso nunca hay que olvidar hacer recuerden esas sesiones que les había comentado bueno vamos a hacer la prueba ya final de nuestro proyecto vamos a crear un objeto vacío llamado SQL y vamos a meter nuestro nuestro ejemplo y si se guardó creo que no vamos a guardarlo ya que si no se guarda esto va a crear conflictos y no es bueno esperemos está cargando y vamos a cambiar a db y vamos a hacer una conexión déjame verificar de que se llama así sí vamos a verificar que esté funcionando nuestro nuestra comunicación que hemos creado no he creado una escena vamos a ponerle SQL como nuestro proyecto y una vez hecho esto vamos a correrlo vamos a esperar vamos a esperar y vemos que no nos ha mandado realmente información acerca de de ello nos está mandando basura pero si está habiendo vaya esa comunicación que nosotros queríamos Juan Vázquez de 25 de edad y ahora sí si hacemos vamos a guardar esos cambios y hacemos la ejecución y ahora sí nos va a decir que ya tenemos el elemento 2 que se llama Juan Vázquez y esto ahora sí están las dos información estos son para filtros para ver qué es lo que queremos buscar el ID que queremos buscar o el nombre y todo esto y estos son los elementos entonces tenemos el ID 1 entonces aquí podríamos cambiarlo a 1 que este sea el elemento 1 de nuestra lista y este sea el 2 y así sucesivamente aplicar los cambios y guardamos ejecutamos mandamos llamar y ya tenemos esto y así sucesivamente podemos ir añadiendo elementos vamos a hacer un ejemplo un testeo nosotros ya modificamos las cosas en nuestra base de datos por ende aquí ya nos va a hacer el muestreo de lo que ya tenemos como pueden ver el Juan se llama Juan Vázquez de 25 años de edad y 12 que son los datos que estamos colocando en nuestra por esta parte esa es la parte interesante de todo esto ahora bien vamos a nuestro código SQL y vamos a usar un nuevo método en el cual vamos a decirle mi base de datos quiero que insertes un nuevo dato una nueva información y dice vamos a añadir un nuevo ID tenemos dos personas vamos a decirle que esta sea la persona 3 con nombre con nombre 3 con nombre Jesús con apellido Gutiérrez y edad 35 punto y coma y una vez hecho esto si ejecutamos esta información nos va a salir estos dos nuevos estos dos perdón que ya teníamos más el que acabamos de insertar y si lo ejecutamos nuevamente y nuevamente va a ir creando ese campo ese campo ese campo entonces si ejecutamos nos ha mandado un error dice que la persona la tabla personas tiene cuatro columnas pero tres valores ok vamos a a ver uno dos tres cuatro y nosotros cuantos campos estamos mandando uno dos tres cuatro hemos finalizado y ya hemos metido cada uno de los valores que nosotros estamos queriendo insertar en nuestra tabla vamos a esperar a que cargue esperamos y listo ahora si era por el problema como nos decía la consola es que tenemos cuatro campos y nosotros no molestamos mandando tres entonces vamos a a tener mucho cuidado cuando estamos metiendo códigos SQL por medio de nuestro código de nuestro proyecto actual y así pueden ver que tenemos ya tres elementos con Jesús Gutiérrez y de edad 35 que hemos creado desde nuestro código de aquí es algo muy importante e interesante que así nosotros podemos ir añadiendo y guardando más información y si hacemos otra cosa interesante es que si nosotros ejecutamos este comando desde acá ahora ya va a existir esa información bueno quiero dejar hasta aquí el video para no extenderlo mucho espero que con esto quede más claro el funcionamiento y la comunicación de nuestra base de datos como digo todos los todos mis videos si tienen alguna duda acerca de este video tutorial y si les gustó denle un buen like y compartanlo con los demás espero que con esto ustedes puedan avanzar haciendo también unos proyectos donde ya tengan una cosa más y puedan decir ok quiero guardar más información qué método puedo por cuál me puedo ir por este ahora ya tenemos este también y vaya ahora sí que es jugar con lo que ustedes necesiten y si tienen conflictos en verdad déjenmelo en los comentarios cada like que le den me me ayudan bastante créeme que me motivan como les dije en un inicio a seguir haciendo más videos y este video pues es para ayudar tanto para mí recordar a futuro hacer estos pasos a trabajar y con todo esto me ayuda también como en otros video tutoriales tutoriales como el de la de cómo configurar este los pasos a seguir para que nosotros podamos exportar nuestros juegos a la plataforma android eso ese video créeme que bueno es el que espero ponerlo en los comentarios y si logro ponerlo en una de nuestras en las pantallas lo voy a voy a ver si puedo lograrlo si y si si lo logro van a verlo en al final de este video no sé en qué punto si acá o acá no lo sé pero voy a ponerlo voy a intentar ponerlo para que ustedes vean ese ese video también cada vez voy mejorando para ustedes quiero mostrarles cada vez un mejor trabajo porque ustedes son son la parte más importante de mí también porque ustedes me van enseñando también a a con retroalimentación de oye creo que si haces esto y mejor entenderíamos mejor lo haces muy bien pero si haces esto mejor harás he visto varios comentarios que cráeme que digo wow osea verlos no lo había pensado de esa forma y siempre cuando veo todos éstos comentarios por lo regular siempre suelo contestar y decirles gracias lo voy a hacer mejor u para para que ustedes disfruten más ese contenido también para no ser tan largo los vídeos si éste no sé ahorita qué tan largo vaya a quedar pero voy a tratar de reducirlo y tengo pensado también ir poniéndole subtítulos para aquellas personas que también quieran verlo pero no sepan muy bien el español voy a tratar de de ir traduciéndolo por medio de subtítulos en inglés para que para que más personas disfruten de este contenido y cada vez más y más así que si quieres seguir aprendiendo cosas suscríbete suscríbete a mi canal y voy a seguir haciendo más vídeos igual si ustedes quieren que veamos un tema en concreto acerca de unity o un juego o algo y créanme que voy a hacer lo mejor para para explicárselos también ustedes a mí me gusta aceptar retos para aprender más y qué mejor que pues demostrárselos y también ya me estoy extendiendo verdad pero bueno he creado y algún juego que estoy desarrollando algunas personas ya me han dado retroalimentación con respecto a éste se los agradezco y igual se los voy a dejar en la descripción para ver qué opinan ustedes les gusta no les gusta qué les gustaría que tuvieran que tuviera futuro ahora sí que ustedes pongan cada detalle que crean conveniente para que este juego siga mejorándose este proyecto lo estoy llevando a cabo en mis tiempos libres de los pocos si no hago vídeos es porque a veces también hago eso y vaya ya ya no ya no ya no los voy a ya no les voy a hablar más voy a dejarlo hasta aquí porque si no como digo voy a hacer más grande el vídeo y no quiero ya ya no les quiero saturar de tanta información de este vídeo bueno si te gustó dale like compártelo te voy a dejar mis páginas de facebook y y mi canal de youtube bueno el de suscribirte y si dale a la campanita si quieres saber más acerca de mis vídeos puedes seguir subiendo y como siempre digo en todos mis vídeos diviértanse y hasta la próxima